Hola, ¿qué tal? Yo comencé a utilizar el jabón de cara Fundamental Earth a comparación de los otros jabones de cara que yo estaba usando de otras marcas. Me pareció súper bueno porque no tiene absolutamente ningún químico, es totalmente natural. Esto tiene exfoliantes, huele muy rico, lo mejor de todo es que es totalmente natural, te deja la piel muy suave y lo he comprado por primera vez y he botado mi anterior jabón que tenía, así que voy a seguir usándolo de ahora en adelante.